Muy buenas, bienvenidos un día más al canal, estáis en Kukinando y como os dije en el vídeo del accesorio pelador hoy vengo con un reto, voy a pelar un kilo de patatas de forma manual mientras que la Thermomix las va a pelar con el accesorio pelador a ver quién tarda menos, a ver si en esos 5 minutos a mí me da tiempo pelar la misma cantidad de patatas y sobre todo ver el resultado final, a ver quién desperdicia menos patatas si el accesorio pelador o yo de forma manual podéis dejar en los comentarios a ver quién creéis que va a ganar este reto si la Thermomix o yo venga Kukitos, comenzamos con el vídeo Comenzamos colocando el accesorio pelador en nuestra Thermomix recordad que este que estoy usando vale para la TM5, para la TM31 y para la TM6 echamos un litro de agua y colocamos el kilo de patatas Bueno, antes de seguir con el vídeo tengo que deciros que en KukinandoTM.shop nuestra página web comenzamos el Black Friday tenemos un 15% de descuento en la mayoría de los productos de nuestra web y tan solo tenéis que introducir el código BLACKWICK al finalizar vuestra compra donde os pone código promocional y bueno, deciros que también está disponible en nuestra página web nuestro libro el manual de Kukinando, la guía definitiva para sacar el máximo partido a tu robot de cocina podéis pedirlo allí, tiene envío gratis si vais a comprar cualquier producto de nuestra web si añadís el libro automáticamente el envío es gratis y nada, es un libro que hemos escrito con muchísimo cariño en el que os enseñamos muchísimos trucos a utilizar vuestro robot de cocina y además están incluidas las 12 mejores recetas de Kukinando espero que os guste y que es un gran regalazo para estas navidades ¡Gracias! ¡Gracias! me está cansando la mano ¡Gracias! 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 2 minutos ¿Cómo voy de tiempo? ¡Gracias! ¡2 minutos 20! Ahí, ahí, voy a andar ¿eh? No sabía yo lo que cuesta pelar patatas La virgen Te lo juro, tengo la muñeca Reventada Me van a llamar, madre mía, de todo en el vídeo No me critiquéis mucho Soy mejor que el pelador Contratadme a mí si queréis Soy mejor que el pelador La voy a ganar Pero Hay que ver luego el resultado de las patatas Tengo la mano dormida, no Lo siguiente Bueno, vamos a ver Y bueno, pues transcurrido el tiempo Ahí en primer plano veis las patatas que he pelado yo con el cuchillo Y en segundo plano estáis viendo las que ha pelado el pelador Voy a lavarlas para quitarle la espumilla Y podéis comprobar ahí cómo han quedado Comenzamos pesando las que ha pelado la Thermomix Y como podéis comprobar Un kilo 58 gramos Más o menos eché un kilo 80 gramos De esta patata Porque era muy difícil cuadrar un kilo exacto De cada montón Eso sí, había nueve unidades de cada una Las que he pelado yo a mano Y ahí tenéis 807 gramos Se han perdido aproximadamente unos 200 gramos Que están en las mondas de la patata Una barbaridad, vamos Y bueno, pues llegamos al final de este vídeo En el que he estado compitiendo contra el accesorio pelador De la Thermomix Habéis podido comprobar que más o menos Yo he tardado cuatro minutos y medio En pelar las nueve patatas Un kilo aproximadamente había de patatas Un kilo 50 en el montón que he pelado a mano Y un kilo 80 en el montón que ha pelado la Thermomix Con el accesorio pelador Había nueve piezas, eso sí Y yo he tardado cuatro minutos y treinta segundos En ese tiempo he parado la Thermomix Para poder comparar los resultados obtenidos en ese tiempo Como habéis podido comprobar Pelándolas a mano He obtenido 200 gramos de mondas de patatas Es decir, la piel de la patata Me he metido bastante Y pues eso, he perdido 200 gramos Con el pelador no pasa eso Porque evidentemente No se mete tan de lleno Como he metido yo con el cuchillo Para que el pelador funcione de forma óptima Como mínimo deberían haber estado cinco minutos Entre cinco y ocho Es lo ideal para obtener un buen resultado Yo lo he quitado en cuatro minutos y treinta segundos Por eso todavía hay algún trocito de piel Que tendría que perderse Si siguiesen funcionando las patatas Con el accesorio pelador Pero bueno, yo creo que la prueba ha quedado clara Que yo puedo ser más rápido que el accesorio pelador Pelando un kilo de patatas Pero aquí hay un montón de pérdida Que con el accesorio pelador pues no tenemos Además de esto, otra cosa muy importante Es que si yo no hubiese estado pelando a mano las patatas Si hubiese estado trabajando solo la Thermomix Esos cinco minutos los podría haber estado empleando en otra cosa Yo creo que eso es una de las cosas más importantes En este aspecto En el uso de un accesorio para la Thermomix Y pues en esos cinco minutos Podrías haber pelado otro kilo de patata Un kilo de pimientos O si te apetece Podrías estar Viendo la televisión Espero que este vídeo os haya gustado Si no estáis suscritos Os animo a que os suscribáis Para más vídeos como este Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Un saludo, cuquitos! ¡Suscríbete al canal!